Estamos a tan solo 6 semanas del Arnold Classic, exactamente a 40 días, en donde los mejores culturistas del mundo se enfrentarán para quedarse con el tan ansiado torneo que creó Arnold Schwarzenegger. En la categoría Classic, el máximo candidato a quedarse con el título es Ramondino, quien el año pasado ya ganó dicha competición. Sin embargo, culturistas como Urs Kalesinski, Brian Ansley y Michael Daboul, no le dejarán las cosas tan fáciles. Mientras tanto nuestro culturista brasileño favorito, subió un video a su canal de YouTube entrenando piernas desde Brasil. Antes de empezar a entrenar, Ramón hizo un poco de movilidad y después de eso empezó de lleno con el entrenamiento. El primer ejercicio fueron unas series muy intensas de extensión de cuádriceps, con muy poco descanso entre series y llegando muy cerca del fallo en todas las series. Luego de las extensiones, Ramón hizo prensa, con un poco de ayuda de su preparador físico. Continuaron el entrenamiento con unas series en una hack squad. Y luego pasaron al anteúltimo ejercicio, el cual fue unas series de camilla de isquios, para luego pasar al último ejercicio del entrenamiento, el cual fue abductores en máquina. A pesar de que todavía faltan 6 semanas para el Arnold, Ramón se ve con un buen tamaño y con una muy buena condición física. Sin dudas, el reinado de Chris Bumstad está llegando a su fin. Si te gustan este tipo de videos, me ayudarías muchísimo dándole like al video y suscribiéndote a mi canal para no perderte ningún video.